¿Ves que va para afuera el gancho? Normalmente cuando alguien hace eso, todos los demás estamos pero viendo, pero hacia donde no. Más bien tiras las raíces primero y después el gancho. Es combinación de todo, también que le atinen el gancho. Bueno, yo en un carry nivel 2, esperemos que no sea pro en otra cuenta. El Reino, ¿verdad? Se queda ese el gancho. Ojalá y sea 2 verdadero, ¿no? Se conectó a Yerba, ¿sí? Porque hasta está usando a Reino, ¿lo sabes? Ah, sí, el que da el gratis. Sí. Creo que se conectó ahí. Ya lo está zampando. ¡Hey, jugá, hombre! Es chivo el juego. Vaya, pues, voy a instalarlo, ahí te cuento. Y mientras tanto el otro equipo para Focus en el nivel 2. Focus en el mebito. No te preocupes, te van a poner con puros de tu nivel, vas a ver. Plága. Es el caballo mal. Bueno, ¿eh? Es el caballito con montura. Mira, yo combino todo verde. ¿Me vas a esconder en el paso? Esto nadie me va a ver. Pecho a tierra, ¿no? Tipo... Bien invisible, ¿no? Entonces, me voy a co... Pareces pollo. ¡Coco! ¡Coco! ¿Es una gallina? Pues, si atrevese como gallina, mira. Sí. Ah, sí, mira los mojos. No, es muy lejos para meterla. Ahí está, esa vieja. ¿Dónde estás? Ven, ven, ven. ¡Aja, perro! ¡Muere, muere! No, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Ah, hijo de mí! ¡Jajaja! Podría haber hecho poderloco, pero... Ya voy arriba. Sí. Voy a ir a ayudar abajo ahí. ¡Ah, bárbaro! Ni, no, ni... Ayúdame arriba, Omar. Voy. Sí, puede estar así. ¡Ahí llegó a mí. Uy. Junté la quest de la Q y... Hombre. ¡Ah, no le di! ¡Ah, no te voy al centro! Eh, manda. Ya, ya, le di. Le di mi D. ¡D! ¡Need the D! Arriba, arriba Ah, bueno, no importa, que muere Adios perro Pero si nos robo Si nos robo poquito Ya voy abajo, ya voy abajo Eh, voy a tratar de enganchar a uno desde atrás de los arbustos Seis, seis, cinco Ok, porque todo el mundo Ah El perro, el perro El perro ¿Quién? Aguanta Tarkus, aguanta Está allá Eh, han dejado abajo a Raynor Corriendo el carril, solito No, se ha matado Si, agárralo, agárralo, agárralo Tarkus Ahí lo matamos Muere perra, muere perra Quien lo va a por el Tiene mejor escape Y ahí voy yo No, yo, yo, yo Si, creo que Eh Eh, por cual terrible vas a hacer? Por el de... No, bot Vamos a matar al chucho arriba Perro No, vamos a presionar Vamos a romper todo abajo I got T Ok, vale Ok, vale Ok, vale Que uno está empujando las daisias Que uno está empujando las daisias Ok, vale Ok, vale Ok, vale Ok, vale Bueno, huyamos, huyamos, ya tenemos Queríamos Eh, no se ve el complemento Sí, ahí está atrás, ahí está Te ayudo Después de este vas a regresar, ¿no? Por mana Eh, sí Tienen dos por el centro Bueno, tico, regresa de una vez Ya no están aquí, no sé dónde estarán Eh, vean el campamento de en medio, tal vez Este aquí arriba, perdón El chucho está arriba A ver, este, tico, vamos a darle a este Deja ese, pero ahí está Hay dos arriba Uno contra el Malfurio Si querés ir a Malfurio, yo estoy acá Voy arriba, voy arriba Tengo dos acá Tengo dos acá Tengo dos acá Tengo dos acá Y pronto los Chamblers se van a subir de nuevo No, me voy a regresar porque casi no tengo mana Digo mana, vida Killer anda puchando líneas, no debería Meto Silence o meto curación Curación, curación Nos ganaron estrellas acá Atentos, atentos, atentos Ya me fui Yo estoy curándome en el pocillo No Sí, maldito perro Sí, ese, bueno, venga mi muerte tico Matenlo, matenlo, matenlo Matenlo, matenlo, humillenlo Mis stacks se fueron, maldición Bueno, pegué molesta Sí Está mal furio en medio, perdón, voy a atacar Uuuh Ay, sí pega más Tienen pión también rito ¿Lo ganaron? O sea, lo ganaron ahí abajo, ¿o qué? Pégale, Tarkos. Pégale, Tarkos. Buenas, Tarkos. Voy por el Tera, si quieres. Dale, dale. No pensaron que nos íbamos a regresar, ¿verdad, Tarkos? Sí, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por el centro? Sí. Hay que defender. A esa vieja de Tarkos. Uy, 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 uy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se va de mal. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No los sigas, Omar. Déjelos a ellos. Tú, vete por ahí. Sí, sí, puedes, púshar, vete púshar. Púsha por top, entonces. Yo voy por bot. Me quedo. More fertilizer. Kill confirmed. Untouchable. No, no, no. Aguante, vamos. Tremas le quedan 10 segundos. Quiero ayudar. ¿Es el mercenario? O arriba. No, arriba, arriba. Sí, arriba, arriba. ¡Te mata al lado! ¡Ya levantaron! No, sí, de al levantar. Si, de al levantar. No, si, si No, si No Tenemos Revenge me Ah, no Ok, que onda Salto, salto con él Oh Oh Jejeje Ah, se me fue Bueno chicos, hicimos buena pelea la verdad Bueno, voy por Reynord Está solito por la torre Es nuevo, verdad el Reynord Si, si es nuevo Si, 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 no sabe Hay que hacer campo Por eso está agarrando nada más un carril Me dijeron mira tu push ya como loco Salta Q y la W Están paraculados Hasta me acuerdo cuando le decíamos eso al Tarkus Apenas ayer El miércoles pasado Si 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 Dale dale 30 segundos ¿Estas listo para alguna amuse? Yo todavía tengo una quest pendiente necesito tocarla no no yo voy en medio por Rampage entered channel ahora te ayudo a llegar hola internet bienvenidos a un episodio mas de Alan grabando hero of the storm firma lo hubieras dicho al principio voy llegando Voy llegando, voy llegando Llevan mucho Un par de partidas Ok Dejen ese a Raynor ¿Van a pushar o van a sacar este? Voy abajo al Raynor Voy, voy a Raynor yo Ah no, no han empezado Dale al gigante Alan si querés dale al campamento que quisieras Y le damos a nosotros Ahí está Ah el campamento de Están aquí abajo, están aquí abajo El bot de aquí abajo No Perdido un beso Ahí vamos, pero Eh, Omar ya va a salir el gigante Yo lo voy a agarrar Ah, tiene Pyro Ya lo mataron Sí, tiene Pyro Cuidado, Alak no se meta Está terminado por ahora Pero no se siente tan confortable El infestor El infestor vuelve a volver No, Rage No, No se siente tan confortable No, no No, no se siente tan confortable No se siente tan confortable Ya lo mataron El infestor El infestor Un hibio El infestor Un hibio Bueno, te haré uno contra el EA mientras empiecen. Viene con DLC y toda la torre. Ya lo tengo. DLC incluido por 99. Yo no voy por mana. Voy por Raynor. Y es hobby eso. Ya me cayó uno como son cargados. Voy a este. No se acuerdan de cuando eran cachorros en esto también. Vamos a matar aquí, vamos a matarla. Yo todavía me acuerdo cuando soy cachorro en el support de unos órganos. Ya le agarre gusto a D.Va. Muere este parro. D.Va. Sí. Déjame ser mini también. Lo necesito para la puerta. Me abate eso de que tiras. Tú tú. Tó, 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 y b官f du jeanza. Nada de vida. Pero cuando anda sola abajo, que se baja del mech, ahí sí dañó un montón. Voy a decirte en compensar con algo, porque... Aquí va bajo a... Carga ¿Cómo es este? Fue Estoy dando mana a las 3, pero ya no hizo la mana ¿Puedo? 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 No, no, no... ¡¡Puedo! ¿¡Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? Tengo más de segundo ataque que yo... ...bato más tiro te lo tomo. Ahí estoy toda la curación a Tarko. Todo lo que tenías en los leyes. Que aparte Tarko los recibió de frente, así ni siquiera lo... Ni siquiera lo vi cuando ya venía muy cerca. Pero lo maté. Ah, bodybloque, sí, pk vale en el momento. Ah, vayamos con los pk. El de abajo, el gigante de abajo. Estamos todos. Cuando salga, voy a hacer el de arriba. Bueno, excepto varias. Acuérdate que tiene Pyro el... Sí, para que te esperes a que lo tenga y lo recibas de Jetta. Es tu táctica. Vendimos sitio de Isis. Sí. Bombardero suicida. Lo ve que todavía está en cooldown y no se le acerque ya. Cuando ve que lo tiene, ya. Vamos a salvar o... Luchamos? Vamos a hacer. Hacemos frontamento. Aquí está Reynor. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Es que... Qué gracia. Hay que prender el chavo. Hay que prender el chavo. Cómo... El terror se crece para los enemigos. Sí. Sálata a ellos. El terror no puede... No puedo parar. 24. 1, 2, 3, 2, 3. Ahí. Quédate ahí, mira. Éjajo. Jajaja. Sí. Para abajo va el terror. Para abajo vamos. Un gancho ciego. Que la otra... Agárralo. ¿Qué onda? Yo voy pa'l terror, ¿qué onda? No te pierdas Estoy muy bien Dale, vamos, vamos De que el Gordo llegue primero Baaah Tenemos uno AY Jijijiji Uff, jugué por mi Yo voy a defender los peoros Estás solo ahí Voy a defender por contigo Si, estoy esperando Me refuerzo Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Ufff, la verga Aaaaaah, me mataron, desgraci No alcance a meter Wow Capamentos? O puxamos? Eh... Tú matan a la Jotalon, mira, ya va a morir Ay, pero el cardigan tiene viola Ya, pux Estamos debajo, Jotalon Tenemos la esperanza, entonces Ok Cómo perdimos a la Jotalon Ganamos más experience, ¿no? 47-10 en muertes 11 Sí Tarko le regaló una Ah, sí, dejándose matar Se sentía mal por ellos Eso sí Peso que era el diablo cuando dice Es gratis Jajaja Jajaja O sea, me va a olvidar el... Vienen 3 por la mitad Cuidado Ay, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo Nooo Eh, Tarko, quédate ahí, ya para agarrar el S Ah, bueno, creo que faltan unas segundas Sí, solo saquen dos Sí, ya está Ya nada más es para ganar con eso Hagamos todos los campamentos Pero aquí podemos evitar que ellos agarren también, si... si los hostigamos en un gigante El terror awaits, come, take its power Excelente, march forward, uproot your enemies' force Que por mí? ¿Qué por mí? Tarko? Por mí, Tarko! Ahí está libre ya toda Ya está libre ¡Vamos! ¡Ay viene a mi la perra! ¡Esta perra me quiere! Gracias Ahí llego, ahí llego Ya no la vi No, ya déjalo, déjalo Eh, ¿nos limpiaron? Pues es que ya era mid, ¿no? Ya para ganar, no sé por qué se fueron hacia abajo Sí, tiene razón Lo agarraron como que si era ahí De acabarse todos los... Todos los edificios Tienen que cuente la experiencia Váyanse, váyanse, si no los van a agarrar Ya, me saltaron encima Vete, 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 tengo escudo Bueno, campamento, aquí arriba Sí, voy contigo Me... 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 Faltan los... Los... Los objetivos, ven Los objetivos grandes, ¿no? Cierto Sí Tienen que estar ahorita ahí Como dos Tres Ok Si ellos nos... Nos limpian Nos ganan Nomás les recuerdo Tres Quiero encarcelar No están detenidos Tres Me dejas Sigue Mirá Estras Me dejas Tres 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 No se lo dejo por mana Ya limpiaron ese campeonato Si lo están haciendo, cuidado Oh vuelve, cerca de Zarpuz No mames que les ganamos todos, que alguien vaya por el terror Voy por el terror Por el medio, por el medio Vamos a limpiar en medio, vamos a limpiar en medio Si quieres que te haga el Tarkuz por si quieren hacer el local de local de Ah aquí estoy Voy a quedar los minions por abajo Ah aquí estoy limpio No, ya llegaron los minions casi al core No hay que ira Le hiciste el día al nivel 2 A Raynor, a nivel 5 Que falo Si ahorita esta, iba a dejar el juego Mateo un nivel 400 Es mi estilo Bárbaro Raynor Si era el número único que me salió